¡Hola gente! Bienvenidos a un nuevo capítulo de Vintage Oliven Garage Estamos caminando por la ciudad de Mar del Plata Venimos a visitar a unos amigos que también tienen autos clásicos, clásicos y antiguos Y como van a ver, tienen mucho y muy copado, todo de calidad Vamos a mostrarles de qué estamos hablando Creo que es acá, ¿no? Si tienen un auto antiguo en la puerta, tiene que ser Gente, ya estamos acá dentro de El Refugio Autoclásico También conocido como Special Car Lo tenemos acá, Juan Que, bueno, como ven, tiene un par de catangos de distintos años y colores, ¿o no? Si, hay un par ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y lo tuyo es solo adicción o también tratás de encontrar la vuelta? Nada, la encontramos la vuelta, siempre la encontramos la vuelta Nos gusta mucho, igual nos estás viendo vos acá desde muchos años ¿Qué empezaron en el 90, más o menos? Un poquito antes, en el 80 y pico, 87, mi papá compró el Chevrolet 51 azul, ese que está ahí Y gracias a ese Chevrolet, bueno, en mi hermano y en mí Se prendió la chispita Sí, se prendió y ahí arrancamos, año 87, 90, 91 Y arrancamos, y arrancamos, y empezamos a tener uno Y uno fueron dos, y un auto moderno que lo transformábamos en tres cacharros viejos Y bueno, y así fue Hoy ves el galpón lleno, podés venir la semana que viene y no hay más nada Y vuelvo a ver, es así Y vendés uno que si no lo recupero más y aparece otro mejor No sale cómo Ahora está bien en una etapa, bueno, hablábamos ahí fuera de eso, que estoy en una etapa en la cual Lo que tengo es lo que quiero, es más, tengo más de lo que tendríamos que tener A mí me gusta mucho la línea de General Motors, de los años 50, eso me encanta Y hasta principios de los 60 y bueno Este es un galpón Claro, después está el galpón de Marcelo que también está lleno de ahí Donde están todos los autos de Marcelo, todo lo que está en la venta lo tiene Marcelo allá Todo lo que esté relacionado a autos para este lado de la provincia, como digo yo Tratamos de que pasen por ahí Nombran a Vintage Alien y... Claro, y tienen descuento para nosotros Sí, tienen descuento, la limusina, le llamamos a hacer una limusina Claro Esto que cuenta Juan en parte también es lo que tratamos de mostrar en Vintage Alien De que uno rebuscándose la y con un auto puede armar la bola también De a poquito, ir cambiando Claro Siendo un poco inteligente Sí, sí Los tiempos siempre van cambiando, yo siempre digo lo mismo No es lo mismo, nosotros antes año 90 Sí, ustedes capaz que podían hacer los negocios con los 4A y ahora cambió Pero también en el año 90 yo lo que veía que por ahí nosotros salíamos y hacíamos 200 kilómetros de alrededor y algo había, no es que abundaban Sí, sí, pero algo había Pero algo aparecía Pero ahora hay que hacer mil Sí, sí Y los autos están en Buenos Aires y hay que ir a Buenos Aires Y de Buenos Aires están los Panamá de Plaza Sí, sí, sí Y hay que restaurar y llevan la mano de obra y la gente Sí, sí, sí Hablando de todo ese circo, casi que de vos te quedás en los 800 Spikes Casi, 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 casi Te duele el palo Sí, por ahí está el motor de los 800 Spikes y está desde el otro lado de la pared Ahora que me acuerdo, en el local de Marcelo estuvo Hernán, que le vamos a dejar el video por acá, el link ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué tenemos acá? Podemos empezar con el chiche nuevo del Nemi El chiche nuevo la ocupé cada hijo Esta la conoces hace muchos años, pero bueno, había que juntar Un amigo del dueño, que era dueño del auto Sí Y bueno, nos facilitó la posibilidad de poderla comprar Ahora estamos con el tema del interior Estamos ya tratando de salvar todos los que sean los tapizados Tienen todos los tapizados de fábrica Estamos viendo una Coupé Deville 1951 Comparen, esto con el Chevrolet 51 que tenemos nosotros es de otro planeta De otra categoría totalmente Sí, recién la pusimos al lado de la Capriz, que es enorme la Capriz Sí Y todavía en Cádiz se le robó unos cuantos Todo esto Todo esto, todo eso le robaba la cancha todavía Casi 20 años de diferencia que tenemos entre un auto y otro Sí, sí, sí Este auto estuvo muchos años guardado, muchísimos años Y está absolutamente todo de fábrica Está todo de fábrica Aparentemente está todo de fábrica Los tapizados están sellados abajo Fíjense, bueno, el cuero obviamente, porque el cuero se gasta de otra forma Ya aunque no se use, se desquebraja Pero fíjense la tela, que esto venía combinado De fábrica Y ahí tenemos, ahora le mostramos todo el resto Sí, todo el resto, con todos los sellos Con todos los sellos que salió en el año 51 El DEA que se hizo El número de piezas Alfombra Alfombra de fábrica La alfombra de fábrica Esto no, esto es un extra Y los cartones de fábrica Y los cartones de fábrica también Sí, acá están todos los cartones, acá están las etiquetas, los tapizados, todo Ahí está la fecha Esto se lee al revés, 12 del 6 del 51 Más original que esto no existe Está toda genuina, está hecha 12 bols, la única reforma que tiene Que se la hizo el dueño anterior Que se la hizo el dueño anterior, que el cual la tuvo mucho tiempo él Yo insistí, 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 insistí Hasta que, bueno Hace poquito me dio todas las posibilidades para poderla comprar Y bueno, nada, es un amigo él Y contentísimo porque yo era lo que yo buscaba hace años Encontrarla en este estado de conservación No, el estado es increíble Sus baguetas originales, sus molduras Todo lo de ellas de fábrica Lo único que no tiene fábrica es ese espejo de Chevy Se lo han adaptado, se lo han puesto ahí Yo ya lo miré tres veces Pero miré, analicé que tenía que dar el agujerito Así que digo, hasta que no te quede el espejo Claro Que ya lo encontramos, ahora tiene que llegar el espejito Y bueno, nada Seguramente llegó al país sin espejos Y se lo habrán agregado Se lo agregaron acá Teniendo en cuenta la historia del auto y el estado de conservación Realmente el odómetro nunca dio una vuelta Y son las millas que marcan No, no, el dueño la semana pasada estuvo acá en el local Y hablábamos de eso Porque justo vi una foto de Mar del Trata De un año 58 En una fábrica de Habana, de Alfajores Sí Donde está una coupé débil de estas características De estos colores Sí Y él me dice que puede ser que sea esa coupé El odómetro marca 19.000 y pico millas Sí Son unos 48.000 kilómetros Él considera y yo por lo que sigo desarmando y mirando La verdad que para mí es lo de ella Abríme el capó que le quiero mostrar a la gente Lo que es un vano motor en estado de originalidad Fíjense Detalle de color para saber si un auto está O muy bien restaurado o muy de fábrica Que está absolutamente todo Bien los cortes hechos No está todo pintado sobre lo que no va pintado El recipiente trico del zapito El zapito Así es, los cables como ven de tela Porque tienen recubrimiento de tela Sí, recubrimiento de tela Fíjense el estado de la pintura del motor Las calcos Estas son calcos de agua original Sí, sí ¿Ven ahí? Sí, sí, sí Bueno y después su marcha La verdad que increíble como anda La estoy probando ahora La estamos probando ahora Ya la sacamos a la ruta un rato La estamos probando Y mejor de lo que esperábamos Porque estuve mucho tiempo parada Y no comentaste que el dueño anterior Le hizo mil kilómetros ¿En cuántos años? Sí, en los años que lo tuve Mil kilómetros ¿Desde los ochenta? Sí, desde que él la compró Que él la compra en un remate de fierro Que era supuestamente Era de una empresa marítima del estado La hubo guardado de adentro En todo ese tiempo Él le hace mil kilómetros Esta Coupé El trabajo que hacía Lo que él me comentaba Que le habían dicho a él Era ir a buscar los directivos Los directivos que venían de afuera A Ezeiza Y llevarlos hasta Capital de la Baza Algo parecido de lo que pasó Con las Tim Woody De las Chevrolet Tim Woody 52 Que las había traído Pan Am Para uso interno De la empresa Exacto Eso también era netamente para eso Vamos a decir que Si hay otra O no, no importa Pero estamos en presencia De la más original Y la más conservada Seguramente Yo conozco dos Que están restauradas Claro 52 y otras 51 Están restauradas No tienen la tapicera No hay de todo Están restauradas Muy bien hechas Este auto va a tener un andar Que los otros dos seguro No, no, el andar es increíble El andar es de un calcio En algún video la vamos a sacar Ahora vamos a salir en el Capri Se dice que este Capri no está tan purista Este está para trabajar No, este está para trabajar Y para andar Es el que más andamos de todo La verdad Un V8 hermoso Una caja automática ¿Qué tiene 350 este ya? 350 De 8 automáticos Tapizado de fábrica Bien americano Bien americano Anda perfecto Una línea muy linda Yo no soy muy amante De estas líneas La verdad no soy un gran Ni conocedor Ni A mí me gusta hasta el 61 Como te digo una cosa Te digo la otra Es la que más disfruto La que más andamos Vamos ahora La dejamos Y a donde vayan Las otras En parte lo que me pasa con el Torino No es de lo que más sé No es lo que me huele a la cabeza Pero es el que camina Y el tipo lo saca La verdad que nunca Tuve un problema La verdad que es un alto Sumamente confiable Y estos V8 La verdad que son interminables Vamos a hacer un repaso Tenemos 28 30 Ya arrancamos mal Tenemos la Lincoln Que esta Esto es una de los gobras Esto es dos de una Nexler Esta es una de dos Digo porque acá hay dos en Argentina Se trajeron dos En su momento Estos que fueron Importación privada De alguno Sí Estos se trajeron Exacto Acá que tenemos Un V8 4.6 Inyección Sería el mismo De Crown Victoria ¿No? Sí Crown Victoria Gran Marquise Ahí la tenés Y larga es Sí 7.20 Yo alquilo esta unidad Y me regalás el champagne Olvidate Si vas en la limusina Y no tomas champagne Y como que no Claro Es como que te pongas un traje Y una zapatilla Flecha Claro Sí Ahora está vacía Muy espaciosa Está saliendo para trabajar Va cargada con todo Sí Sí Una Mercury 49 Mercury 49 Esto ya es de lo que nos gusta Flathead Sí Va por lo menos amigo Sí Vos sos más del otro grupo No a mí me gusta llegar al moto Pero en una coupe de estas Sí, sí No puede decir que no No, esto me vuela Me encanta Es hermoso Me gusta mucho los autos Sí, sí, sí Pero bueno Esto es hermoso Es una línea divina No te puede no gustar un auto de esta No, no, no Es hermoso Este de mi hijo Es un Impala Que lo regalamos a él Le están haciendo el tren delantero Cuando termina el colegio Exacto Ahora le estamos haciendo todo el tren delantero Un 61 Cuatro puertas En Sport Sedan Recontra original La pisada de fábrica Con su fundita Permiso, eh Sí, sí, sí Oh, mierda Que no se abre esta puerta, eh Sí, porque no se abre, mirá Está cerrada Tiene esta funda Que se usaba mucho en la época De forrarlos en plástico Nosotros se los pusimos Para conservar el tapizado Que estaba un poco Ah, se los hiciste vos Las fundas se las pusimos Ah, mirá O sea, estaba sin funda Se daba sin funda Los lavamos a los tapizados Y los pusimos eso Para mantenerlos Bien Mantenerlos Ahora estamos terminando El tren delantero Que lo vaciamos No se había tocado nada Así que bueno Estamos haciendo algunas piezas En el torno Sí Pero bueno Ya está listo Este es bien Bien basicón Con freno a tambor Y seis cilindros ¿Verdad? Seis cilindros automáticos Sí Sin levantavirio Sin aire Sin nada Pero muy original Muy original Muy conservado Creo que habíamos hablado De este auto Antes de que lo compres Que se le va a hacer Al Río Cuarto Un amigo Le pasó allá Hermoso auto Pero bueno Cuando estábamos Nunca nos paró nadie Sí Y nos estábamos llegando A Cámara de Plata Casi nos meten tres ¿De dónde viene? El de Córdoba ¿Cómo de Córdoba? Bueno Este es el Chevrolet Que dijiste que inició Todo esto Exactamente ¿Tenés un problema Con los Chevrolet 51? Tengo este Tengo este Y allá hay otro más Tengo tres Falta la Coupé De Vintage Alident Y en cualquier momento La idea es conservar este Si bien Esos dos Están en mejor estado Este es estar de contra Sí Este es una locura Ahora lo mostramos Este Chevrolet Mirá que tuve mucho Chevrolet Estuve cerrando puertas Estuve convertible Estuve Bel Air Este es el 51 Muy lindo Acá tenés una 54 Bel Air Convertible 5.4 Hermosa también 5.4 Esta salió a la calle Hace relativamente poco Esto es seis cilindros Todavía no existía el V8 No, no En el V8 arranca en el 55 Así es Automática Power Lane Que Ford ya en el 54 Te había metido el V8 Sí El válvula a la cabeza Pero bueno Nosotros fuimos el primero En el 6 cilindros Cuando los Ford andaban Estaban en el 49 Y ya estabas en el 6 Ya estabas en el 6 Ya avanzaban Una pieza rara Sí, hermosa A diferencia de los 51 Ya 53, 4 Empiezan a escasear Y bueno Ni hablar convertible Pará Vamos con el 51 Este que le quiero mostrar Lo más lindo de este auto Para mí Que es el tapizado El interior Interior en pana Igual, igual al original Diría yo Por lo menos Hasta donde sea la mía Trae interior de pana Increíble Increíble Toda su jugueta Todo funciona Todo anda Este auto es Increíble Si bien es un 51 sedán Es un gran 51 sedán Un gran 51 Superior al de mi papá Superior pero bueno El de mi papá es de mi papá Así que ese es lo que nos queda Y este es un 51 Un 51 más Muy lindo Está impecable Muy lindo No tiene nada raro Funciona todo también Pero no es el gris No es el gris Exactamente Ese auto es Una copia exacta De la especificación De fábrica del mío Ese gris Con ese No sé si es bicolor El mío Me parece que es solo gris A mí me parece que es solo gris Me parece que es solo gris Sí Y el interior era gris No sé si dos tonos Porque algo dos tonos tenía Creo que era el interior Este que también Hace poco lo agregaste Este también vino de rebote A contra de tu voluntad Acá una camineta Esta es una bomba Una zapote Un vehículo para usar Este también La única reforma que tiene Esta 12 volt Ella Esto tiene el arranque En el piso Esto ya Ya 47 Estaba en la línea Sapo Ahí arranca Primer año Claro Fíjense los faritos Qué lindos Los faritos de las pick-up Chevrolet Son hermosos Y con su paragolpe Acá viene la patente En este caso Le habían puesto la patente Ahí Que cuando le hago Una detalla de pintura Vuela la patente A donde tenía que ir Que era acá Porque te estresa Sí, me estresa Yo la veo Es más Está acá el tramo Que no la veo Es una locura De los Whippet Lo que me gusta Es que son autos chicos Pero que la trompa Le ponían unas ganas Sí Los faros Fíjate que son Más grandes Que los faros De un Kajak A este lo tenemos parado Hace tiempo Hace como dos años Cuando fue lo de la pandemia Se paró Así que ahora En cualquier momento Lo vuelvo a arrancar Todo lo ves a levantar Sí Acá está la compañía Impala Ahí hay un Rambler Esta compañía Impala También La restauraste vos Esta sí Esta se hizo completa Ya en el 2010 La terminamos V8283 Caja automática No, manual 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 de tres cambios Manual de tres Claro, porque Esto ya traería Alza Cristal Todas esas chichas Sí, venían con Sí Esta tiene dirección hidráulica Lo único que tiene Es dirección hidráulica Mirá Linda, linda La hicimos completa Y a esta la usás Poco y nada No uso Bueno, vos me viste La última vez que la usé Me viste vos Se nos cruzamos en Tandil Cuando hicimos el video Del foraque Se lo dejo acá Viste ahí Encaje otro video Bueno, ahí me viste Vos con la copé Que habíamos ido Con Juan Cruz En encuentro a otro Nos ven invitados Los chicos de American Rolling Fuimos ahí La usamos Bien Y ahí quedó Como ven En el fondo Nosotros estamos a full Con mucho trabajo Estamos haciendo una Forza 56 camioneta Ahora estamos haciendo Una Chevrolet 59 Camioneta también Entonces mezclamos El taller Con la parte de los eventos De los fines de semana Que ya del viernes para adelante Ya no puedo hacer más nada Solamente los de los eventos Y cuando tenemos tiempo Ahí se van a ver Y ahí podemos usar algo Y bueno Lo usamos Pero bueno Salí con esto Con la Kaila Tenemos un 990 Full 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 No es algo que me A mí me huele la cabeza Pero es algo muy lindo Sí, sí Lindo Lindo Está bueno Lo que me gustan De estos autos Es que no deja de ser Un auto de los 60 Que tiene un equipamiento De un auto de los 90 Digamos Así que bueno Tal cual Funciona todo Anda toda De acá para adelante Funcionan todo Lo único que no estaría Funcionando en este momento Es el Whippet Y ahora la vamos a hacer No he tenido tiempo Se nos complica Entre una cosa La otra Y siempre hay algún Proyecto nuevo Y cosas nuevas Y un viajecito Y vamos a ver un auto Y ese auto se transforma Vienen dos Y dos se van Y ahí sigue el Whippet esperando Y ahí sigue el Whippet esperando Y las camionetas El otro día La estacioné acá No sé para qué Si la estaba usando Ahora la estacioné acá Tengo que sacar todo esto Para usar Vamos a repartarte ¿Cuántas baterías Tienes en funcionamiento? No, no Baterías tienen La camioneta tiene batería El Impala tiene batería El Ramble tiene batería Ford 37 tiene batería Ah, no, no Estás en un nivel de funcionalidad Y después La Cari ya tiene batería La Capri tiene batería No, estarían faltando Tres baterías Vintage Alien Con una Ya sobra Tenemos la 34 La rostra Ah, esa es Ex Emporio del Auto Antiguo Ex Emporio del Auto Antiguo Salió de Te olvidé Están las fotos Mi amigo se la compra De tu papá Tu papá la había traído De Necochea Mi amigo me la vende Porque fallece Mi amigo la mantuvo Estaba en Lanús En su momento En Lanús En Lanús En toda la vida Él la conservó Durante mucho tiempo Y bueno Hoy estaría orgulloso Porque era el sueño De lo que él quería Lo cierto es que Desde que la compró Hasta que la compraron Ustedes El auto no avanzó No avanzó nunca Ni se desarmó Ni nada Salió de Oliden Y se llevó Fedó de Oliden Y quedó bajo el techo Del galpón de él Donde guardaba su camioncito Una Coupé Chevrolet 38 Que nos regala Un grupo de amigos Somos 7 u 8 Los dueños de acá De Mar del Plata Que éramos todos Un grupo de amigos Que nos las regala Antes de morir En la clínica La estamos armando Sí La tenemos ahí Estaba en este estado También En un estado original Pero él era fanático De los autos Customizados De 8 3.50 2.86 3.50 Está con una caja de cuarta Está con 3.50 Está en marcha Lista de chapa Así que bueno Ahora viene la parte De darle freno Y después vamos a ver Si la podemos pintar Unos frenitos a disco O frenos a tomar No sabemos Vamos a ver A ver qué hacemos Somos 8 los dueños Así que hay que consensuar En todo Pero Lindo va a ser El tema del color Ahí No Hay una imagen Que él tenía Que es la que conservamos En un grupo de WhatsApp Esta es Oh una bomba Esa es la idea Así es Bueno y él Esta la quería armar El original Volante a la izquierda Como vino de fábrica Freno a varilla 8 cilindros Y nueva a estrenar Nueva Si la terminaste Y no la caminaste Mucho todavía Lo vimos a poquito Nomás acá en el bar Me falta ahora Un listoncito acá Si Mañana le vamos a armar Una cosa en la trompa Que falta Ya está el radiador Ah ya está Tenemos que lo que vamos a hacer No sé Una pieza muy exclusiva Form 1934 Y roster No es ni cabriolet Ni nada Roster ¿Qué quiere decir? Para los que no saben Que no tiene Como ven no tiene ventana En el costado Y el parabrisa Es postizo Va abulonado Y bueno 34 tiene puerta suicida Que si mal no recuerdo Del único año 33 y 34 Hermosa Bueno Algunos accesorios Me vendiste vos Algunas llantas Te compré Exacto Algunas llantas Te compré Y algún detallecito más No sé si alguna bocina Bueno algo Puede ser Estos autos si hubo Y se fueron mucho Y se fueron mucho En su momento En los 90 En el 2000 Se fueron mucho afuera Conozco mucha gente Que exportó mucho de estos Hoy en día Sigue siendo una pieza Recontra exclusiva De Ford Buscada Recontra buscada Hay modelos claves Si bien estos autos Capaz no son tan calientes Como lo eran en los 90 Hay modelos claves Este incluido Que siempre tiene en público La próxima que venga Me tenés que llevar En esta y en ese En el Kaya Y en la Kaya En los Bordeaux Me tenés que llevar Bueno y después En la Mercury Que ahí no te vas a querer bajar En la Mercury No te vas a querer bajar No te puedo asegurar Que hay un antes y en después Mirá que te lo digo Como buen hincha de fe No, es una cosa increíble No sé cómo Dimos toda la vuelta Y volvimos al Capriz Así que Nos vamos Que tenemos un compromiso Y nos estamos haciendo lo bueno Arranquemos Le mandamos la directa Y arrancamos Este es el combo Que aplica Amar de plata Si no tenés un convertible Está fuera Está fuera de juego Ponele Che, qué buen andar Que tiene Sí Para no tener techo Y eso Sí, sí La gente me conoce Aquí en el barrio Claro, sí Y sos el que anda Con los autos raros No, y aparte Si no conoces a mí Lo conoces a mi hermano Somos gemelos Así que si no salés Marcelo Sí, Marcelo Saludame Después de aquí Le van a andar Aplegando aquí Si no son Marcelo Pasaron 5 millones de horas Como ven ya es de noche Volvimos Nos agarró la lluvia Y para variar Fuimos a ver Un par de autos ¿No? Un par de autos más Sí Ya que estábamos Así que bueno gente Espero que les haya gustado Este recorrido Acá en Special Cars Y nos vemos En el próximo capítulo De Vintage O Liden Garage